Hola, los saluda la doctora María del Mar Sánchez una vez más por el segmento de salud TIA TV. El día de hoy estaremos conversando sobre una patología común llamada hígado graso, pero antes no olvides suscribirte al canal y dejarnos alguna recomendación o tema que quisieras conocer al correo programas arroba tiatv.com.es. En esta enfermedad, los hepatocitos, que son las células que conforman este gran órgano que se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen, se ve infiltrado o invadido por tejido graso, por células grasas. Si en algún momento este tejido graso suele provocar inflamación de las células hepáticas, impidiendo un buen funcionamiento del mismo, ya no estaríamos hablando solo de hígado graso, que es como un estadio primario, sino de una enfermedad un poco más avanzada que puede llegar a tener complicaciones llamada esteatosis hepática. Por lo general, el hígado graso en sí no da síntomas específicos. El diagnóstico suele darse por encontrar anomalías en exámenes de laboratorio que se realizan de manera rutinaria o en otros casos el paciente va a consulta por problemas muy específicos como fatiga, dolor abdominal, distensión abdominal luego de ingerir alimentos. Es decir, el paciente identifica problemas de digestión. Una vez que ha sido diagnosticada, esta suele tener diferentes grados, se identifica en cuál está el paciente y se suele mandar una ecografía para poder corroborar frente a qué grado de hígado graso o esteatosis hepática nos encontramos. El problema de esta patología es que si no se diagnostica a tiempo, siendo una patología benigna y reversible con alimentación y cambios en el estilo de vida, puede llegar a evolucionar a una enfermedad que sí es más grave llamada cirrosis, la cual sí es una enfermedad crónica irreversible que puede llegar a provocarnos un cuadro de cáncer hepático si es que no es tratada y manejada adecuadamente por su médico a tiempo. La principal forma del tratamiento de poder revertir o dejar de avanzar esta enfermedad es sobre todo la pérdida de peso en una persona que sufra de obesidad o que tenga aumento de peso. En esta de aquí, por lo general el médico recomienda que pierda un kilogramo semanal con una dieta saludable que debe de ser baja en contenida graso. De ahí, ¿qué otra cosa se recomienda? Que si tiene comorbilidades de base como de epidemias, es decir, colesterol elevado, triglicéridos elevados, trabajemos directamente por disminuir estos niveles y aún así una de las cosas más importantes es mantener la glicemia en valores adecuados sobre todo en aquellos pacientes con diabetes con un antecedente previo de haber sido mal controlada. Esto, con una dieta adecuada, con un correcto estilo de vida en la cual el paciente se dedique a mejorar su alimentación, es muy probable que revertamos el estado de abrazo en los primeros estadios y evitemos que se desarrolle una cirrosis. Por último, cabe mencionar que si nosotros realizamos todos estos cambios para poder tratar esta enfermedad y evitar que avance a un cuadro de cirrosis, no solo vamos a contribuir con un buen funcionamiento o una mejoría de nuestro órgano principal de metabolismo que es el hígado, sino que también vamos a reducir el riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares debido a que la estiatosis hepática está directamente relacionada a un riesgo de padecerlas. Esto sería todo por hoy, si tienen algún comentario pueden dejarlo, estaremos gustosos de atenderlos y no olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo segmento para tratar otro tema relacionado a la salud.